Los mejores estudiantes de FP se miden desde esta noche en Castilla y León Televisión. A las 11 estrenamos Formidables Profesionales. 155 alumnos de 40 centros competirán en 22 especialidades distintas. Vienen a darlo todo, a demostrar lo que saben y por qué la FP tiene ahora mismo una empleabilidad media del 80%. Ya no es la segundona. La FP reivindica su lugar por sus salidas profesionales. Hola, ¿cómo están? Alfonso Fernández Mañueco se entrega por entero a su faceta de candidato a la Junta de Castilla y León. El contexto político puede explicar el momento elegido por Mañueco para anunciar su dimisión como alcalde de Salamanca. Él ha justificado así su decisión. Me comprometí con honestidad ante las personas de Salamanca que cuando fuera incompatible el puesto de alcalde con el de la nueva andadura, el nuevo camino, tomaría la decisión y es lo que he hecho esta mañana en el salón de plenos del ayuntamiento. Vox ha puesto patas arriba en la escena política, pero en el barómetro del CIS de noviembre se nota poco. Se efectuó antes de las andaluzas y aunque recoge el alza de la formación de Abascal, mantiene la intención de voto a nivel nacional en los grandes partidos encabezados por el PSOE, que aventaja al PP en 12 puntos. Y después del plantón de hace tres semanas, esta tarde sí, los fabricantes de automóviles y los proveedores se han reunido con las ministras de Industria y de Transición Ecológica. Querían tiempo para analizar el borrador de la Ley de Cambio Climático y el veto a los vehículos diésel y gasolina. Y Eduardo Martínez, ¿sabemos ya qué le han dicho al Gobierno? Y la Junta toma partido por otro sector en problemas, el remolachero. Hoy ha criticado que Azucarera quiera incumplir lo pactado y pagar un 20% menos por tonelada de remolacha. Exigiendo que se mantenga el acuerdo firmado y que, si es cierto que en este momento hay problemas con los precios, en otro momento ha habido beneficios en el azúcar y en la remolacha y sí que se ha mantenido sin incrementos, precisamente, a los remolacheros. Y si se van de puente o están en ello, planifiquen el viaje. Es la principal recomendación de la DGT que desde las 3 de la tarde tiene activo el operativo especial por el Puente de la Constitución. Los principales desplazamientos serán a las zonas de montaña, destinos turísticos, segundas residencias y grandes zonas comerciales. En Castilla y León se esperan hasta el domingo 780.000 desplazamientos. Y atentos también al tiempo que puede condicionar esos viajes. En Castilla y León ya lo ven, mañana el ambiente seguirá siendo anticiclónico. Eso no nos ahorrará las nieblas matinales, volverán a aparecer, las temperaturas van a seguir siendo cálidas. Soy el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas. Con el fin de dedicarme a ello, he decidido dejar voluntariamente la Alcaldía y el acta de concejal. Se daba por hecho que el momento llegaría. Lo que no se esperaba es que fuera hoy mismo. Alfonso Fernández Mañueco presenta su dimisión como alcalde de Salamanca para entregarse por entero a su candidatura por el Partido Popular como presidente de la Junta. Por la mañana lo comunicaba en el Pleno del Ayuntamiento y esta tarde en rueda de prensa ha dado más detalles. Salamanca, Paco Gómez. Mañueco se ve como presidente de la comunidad. Buenas noches. Alfonso Fernández Mañueco dejará efectivamente la responsabilidad como alcalde de Salamanca el próximo 12 de diciembre para centrarse en la preparación de su candidatura a presidir encabezando la lista del Partido Popular la Junta de Castilla y León. Lo hace con un reto que reconoce ambicioso, es decir, llegar a la presidencia sin necesidad de pactos por mayoría absoluta. Y esa es justamente la situación contraria que deja en el Ayuntamiento de Salamanca. Su gobierno municipal ha estado sostenido este mandato por Ciudadanos. La formación ya ha anunciado que considera roto ese pacto de legislatura porque estaba firmado en persona con Fernández Mañueco y que ahora será necesario volver a negociar con la persona que se ha designado para sucederlo. Arropado por el que ha sido su equipo de gobierno en los últimos tres años y medio y por su mujer, una de sus hijas y el presidente provincial del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco inicia la despedida del Ayuntamiento de Salamanca. Echa la vista atrás y asegura que deja una ciudad mejor, con más empleo, con menos deuda, más peatonal y habitable y con patrimonio recuperado. Dice que se ha vaciado. Me he quedado sin aliento por defender precisamente los intereses de las personas de Salamanca. Y ahora voy a hacer lo mismo con la comunidad autónoma de Castilla y León. Quiero estar a la altura de esa responsabilidad. Su acta de concejal la recoge Emilia Roitia. Y Carlos García Carballo será alcalde hasta que se produzca el nuevo pleno de investidura. Pleno para el que tendrá que negociar con Ciudadanos, hasta ahora sostenedor del gobierno popular. Será ya responsabilidad de otros ese pacto, porque Mañueco se lanza una carrera por la Junta con ambición. Yo voy a por todas. El Partido Popular de Castilla y León va a por todas. No renuncia a nada. Queremos ganar en la Junta de Castilla y León, en las diputaciones provinciales y en los ayuntamientos. El 12 de diciembre firmará su renuncia a la Alcaldía. La fecha se explica porque el 11 tiene reunión con el ministro de Cultura, con el conflicto de los papeles del archivo como argumento. En Segovia, el fiscal mantiene la petición de 11 años de cárcel para la secretaria municipal de Ontanares de Eresma y de 4 para el exalcalde por presuntos delitos de malversación y de prevaricación. Se juzga la concesión de una plaza irregular de técnico en urbanismo a la secretaria municipal y el pago de un máster en gestión urbanística. El juicio ha quedado visto para sentencia. Farragosa, imposible de llevar a cabo. UGT se muestra escéptico con la proposición de ley del Partido Popular para desarrollar la carrera profesional de todos los empleados públicos. Critica el sindicato, además, que se haya redactado sin contar con una negociación previa. UGT está a favor de que se implante la carrera profesional, pero cree que el gobierno regional nunca la va a poner en marcha. El artículo 7 dice que solo esta proposición de ley tendrá vigor si se cumplen unos condicionamientos económicos. Unos condicionamientos económicos que ahora mismo la Junta lleva años sin cumplir. La carrera profesional que hasta ahora solo tienen los trabajadores de SACIL es un complemento económico que a una enfermera, por ejemplo, le supone ganar 1.500 euros más al año. El sindicato tampoco cree que se vuelvan a instaurar las 35 horas semanales. A los funcionarios públicos hay que decirles cómo está la situación. La Junta de Castilla y León, mientras que no cumpla el objetivo de déficit, no lo puede hacer. Y critica la oferta de empleo público hecha por la Junta de Castilla y León. Creemos que se han jubilado entre 1.000 y pico y 2.000 personas. Y nos han afectado 556 plazas. Si es un 100% de las plazas, nos echamos en falta plazas. Si además se quiere bajar la interinidad al 8%. El sector de la automoción sigue expectante ante la propuesta del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos de combustión en 2040. ANFAC, la Asociación de Fabricantes y los Proveedores, Se han reunido esta tarde con las ministras de Industria y para la Transición Ecológica. Fueron ellos, con los sindicatos, los grandes ausentes de la anterior reunión. Eduardo Martínez, hoy sí han trasladado sus inquietudes. No acudieron a la llamada del Ministerio el pasado 16 de noviembre. Buenas noches, porque no habían tenido tiempo de analizar en profundidad una propuesta de tanto calado. Pero hoy sí, hoy sí que han venido los fabricantes de automóviles, con su presidente José Vicente de los Mozos a la cabeza, y también los proveedores a exponer a las ministras cuáles son las inquietudes del sector de la automoción. Comparten los objetivos de descarbonización, pero han venido también aquí a pedirles prudencia, moderación, e ir de la mano el sector de la automoción y el Gobierno para dar los pasos que sean necesarios, tomar medidas para tranquilizar a los ciudadanos y también evitar la pérdida de empleo y de competitividad de un sector económico tan importante en nuestro país. Y por fin llegó su momento. Lo habían solicitado en junio, pero no ha sido hasta hoy, cuando falta menos de un mes para el cierre de la minería, cuando el secretario de Estado de la Energía ha recibido a Carbunión. La patronal denuncia que el tiempo se agota y que es total la incertidumbre para las empresas dispuestas a continuar explotando el carbón. Decepción entre las empresas del carbón tras una reunión que llega tarde y ha dado muy pocos frutos. La patronal lamenta que el Gobierno no haya ofrecido ninguna propuesta, se haya limitado a escuchar a Carbunión y sí, ha aceptado volver a reunirse con el sector, pero no ha fijado ninguna fecha. Según Carbunión, este encuentro debería haberse producido a principios de noviembre. Al menos fue el compromiso por escrito que adquirió el secretario de Estado de la Energía y por el que Carbunión, a pesar de no compartirlo, aceptó firmar el acuerdo para la transición justa de la minería del carbón. Se ha perdido un mes para dar certidumbre a las empresas que deseen seguir extrayendo carbón y el tiempo de cara al 31 de diciembre se agota. Preocupación también entre los remolacheros y enfado en el Gobierno de la comunidad tras conocer que Azucarera Española dejará de pagar a los cultivadores lo acordado por tonelada de remolacha. La portavoz de la Junta quiere reunirse con la empresa y de entrada hoy le ha dicho que quien está a las duras también tiene que estar a las maduras. El Gobierno regional está a la espera de una reunión con Azucarera, pero no le ha gustado nada su decisión. Entendiendo que la situación es complicada, lo que no se puede es unilateralmente tomar una decisión solo pensando en el beneficio de una empresa. Marcos recuerda que la Junta financia de media 10 euros por tonelada de azúcar, lo que son 22 millones de euros anuales de dinero público y que además hay un acuerdo firmado con el compromiso de ese precio hasta 2020. Exigiendo que se mantenga el acuerdo firmado y que si es cierto que en este momento hay problemas con los precios, en otro momento ha habido beneficios en el azúcar y en la remolacha y sí que se ha mantenido sin incrementos precisamente a los remolacheros. Por lo tanto, hay que estar en una situación y en otra. El Ejecutivo remarca que el azúcar es un sector estratégico en la comunidad que da empleo a 6.000 personas y en el que más jóvenes se incorporan. Rebajando un 20% el precio por tonelada, Azucarera calcula que se ahorrará más de 3 millones y medio de euros, dinero que también pierde el sector. A Saja ve muy difícil que Azucarera de marcha atrás. No encuentra posibilidad jurídica de poder frenar esta decisión. Nosotros no vemos la posibilidad jurídica de frenar esa decisión unilateral, ni por la vía de los arbitrajes, ni por la vía de los juzgados ordinarios. Eso no quiere decir que otros no lo vean y puedan iniciar ese proceso. Nosotros creemos que desde un punto de vista legal lo que están haciendo es posible. Quien no ha querido tomar una medida similar es la cooperativa Acor. Hoy en su Asamblea General ha confirmado, como les adelantábamos ayer, que van a mantener el precio de 42 euros por tonelada a sus socios. Y eso a pesar de que cierran el ejercicio con pérdidas de 3 millones y medio. Ante el desplome del precio del azúcar, buscan otras opciones. Es la empresa italiana BioOn. Han firmado un acuerdo con la azucarera Acor para producir plásticos biodegradables y más ecológicos, los bioplásticos. Los elaborarán a partir de jugos azucarados procedentes de la remolacha. Nos abre una vía que para nosotros es totalmente novedosa, que también está patentada por esta empresa, que es la nanotecnología. Y todo lo que ello representa desde el punto de vista de farmacia, cosmética y aplicaciones especiales. Acor construirá en su sede de Olmedo una nueva planta para estos productos. Después tendrá la exclusiva de la tecnología para España y Portugal durante 20 años. El bioplástico tiene futuro. En estos momentos en el mundo son más de 311 millones de toneladas las que se comercializan de plásticos. Y se estima que en el 2050 van a pasar de mil millones de toneladas. La cooperativa abre así una nueva línea de negocio, lejos del sector alimentario. Es un paso necesario en el panorama actual, con el precio del azúcar blanco por los suelos, a menos del 50% que hace cinco años. Por eso Acor ha registrado este año unas pérdidas de 3 millones y medio de euros. Pero creen en la remolacha y piden más apoyo. En estos momentos en los que hablábamos de la España vacía, la remolacha es la única que está tapando esa fuga de población a las ciudades. Y a pesar del mal ejercicio, la Asamblea General ha confirmado hoy una decisión importante. Seguir pagando la tonelada de remolacha a 42 euros si se mantienen las condiciones de la PAC. Y el campo en general ha recibido hoy una llamada a la calma del director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta. Llamada a la calma ante el posible retraso en la aprobación de la nueva PAC. Juan Pedro Medina, que hoy ha participado en esta jornada sobre la simplificación de la política agrícola común en Madrid, asegura que si se consigue firmar el acuerdo financiero en este mandato, la demora no se alargaría más de un ejercicio y no afectaría a las ayudas. El Palacio de Exposiciones de León es ya una sucursal de IFEMA, la institución ferial de Madrid. Es la primera vez que el operador incluye en su circuito un recinto municipal. El alcalde ha firmado hoy este convenio que durante los próximos cuatro años llevará a la ciudad congresos, ferias y eventos. A finales de enero, responsables de IFEMA visitarán León para planificar las actividades. En sus primeros seis meses, el Palacio de Exposiciones ha recibido a 372.000 personas. Con este acuerdo, espera duplicar el número de visitantes. Supone, sin ningún género de dudas, un impulso y un elemento de dinamización económica, una apalanca de actividad económica para la ciudad de León y para la provincia de León. El barómetro del CIS vuelve a dar al PSOE una clara ventaja si hoy se celebrasen elecciones generales. El sondeo realizado antes de los comicios andaluces coloca a los socialistas como primera fuerza, con el 31,2% de los votos, seguido a 12 puntos por el Partido Popular. En tercera posición, sigue Ciudadanos y Podemos en cuarta, muy igualados. La encuesta también refleja el ascenso de Vox, aunque moderadamente pasa del 1 al 2,5%. Esa es la proyección para las urnas, mientras a los españoles siguen sin convencernos nuestros líderes políticos, según el CIS. Ninguno aprueba en el último barómetro, en el que el mejor valorado es Pedro Sánchez, con una nota de 3,9. En segundo lugar aparece Alberto Garzón, con un 3,6, una décima más que Albert Rivera. Cierran la lista Pablo Casado y Pablo Iglesias, con un 3. Pues Pedro Sánchez no se da por vencido y asegura que en enero llevará al Congreso el proyecto de los presupuestos generales para 2019. El presidente del gobierno lo anunció anoche en una entrevista en Telecinco, en la que justificó que lo hará para comprobar qué apoyos tiene. De momento, siguen con el no de los independentistas, que solo negociarán si hay una propuesta para Cataluña que vaya más allá de un nuevo estatuto. Con todo, la ministra de Economía ve factible aprobar las cuentas. Difícil no es imposible, tendremos que ver. La ministra de Hacienda está estableciendo los contactos de forma permanente con los distintos grupos políticos. Tenemos una base buena sobre la que construir, que es el acuerdo con Podemos. Y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios. No vamos a tirar la toalla antes de empezar. Si no hay solución política para Cataluña y simplemente es un nuevo estatuto, seguro que no vamos a tener posibilidad de negociarlo. Y de otros presupuestos, de los de Castilla y León, se hablará la semana que viene en las Cortes. Ciudadanos, con el apoyo del resto de la oposición, pedirá de nuevo a la Junta que los presente. Y el Partido Popular insiste en su argumento, en que si las cuentas del Estado no están, es ir a ciegas. Que haya mejoras para la gente que necesita, por ejemplo, la dependencia, la renta garantizada de ciudadanía, ciudadanos castellanos y leoneses que quieren que se amplíe el tema de la gratuidad de los libros de texto. Por supuesto que tenían que haberlos traído muchísimo antes, como han hecho siempre que han querido, en situaciones mucho peores. Es indiscutible que deberían haber presupuestos en Castilla y León, y que también es un hecho irrefutable que demuestra que a día de hoy el Partido Popular ni se le espera. Vamos a actuar exactamente igual que como lo hicimos en el año 2012. Esperaremos a que exista techo de gasto, a que haya objetivo de déficit y en ese momento se presentarán los presupuestos. Lo dicho por el PP lo corrobora el Gobierno de la Junta, que no tiene ninguna intención de elaborar un presupuesto autonómico. La portavoz insiste en el mensaje en que, sin saber lo que vas a recibir, no puedes programar lo que tienes que gastar. Y valora así las palabras de Pedro Sánchez anoche. No sé si valorar este de que los hay, el de la semana pasada de que no los iba a ver o el del anterior que sí que los iba a ver. Podemos valorar lo que quieran, no me fío. Yo creo que las estrategias de placebo social, como parece esta, ya las vamos conociendo de este Gobierno. Bueno, si lo van a llevar al Parlamento para escenificar que no hay apoyo por parte de los independentistas y que no están con ellos, pues está bien. El otro gran frente de negociaciones políticas es el de un acuerdo de investidura en Andalucía. Hoy Albert Rivera no ha descartado ninguna posibilidad, incluido un pacto entre Ciudadanos y PP con apoyos de Vox. Adelante Andalucía ya ha dicho que no va a respaldar un gobierno de la formación naranja. Lo rechaza Teresa Rodríguez, pero Pablo Iglesias no lo ve con malos ojos. Con cinco partidos políticos en el arco parlamentario y con un cambio a ejecutar, sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa. No queremos hacerle juego a ningún candidato de los tres. Cuando acabe el baile de máscara que tienen entre los tres candidatos, pues entonces ya veremos. Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declararán el 21 de diciembre como investigados en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen. El juez ha citado al excesorero y a su esposa para que aclaren el robo de documentación por parte de su chofer, siguiendo órdenes del excomisario Villarejo. El magistrado también quiere cotejar esa información con la de la causa de los papeles de Bárcenas en las pesquisas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano, madrileño y gallego. Mañana es el día con la recepción oficial en el Congreso, pero hoy en la comunidad ya ha habido actos en homenaje a la Constitución. En León, la presidenta de las Cortes ha puesto a Castilla y León como ejemplo de respeto a la Constitución y de convivencia democrática. Clemente ha defendido el estado de las autonomías en la clausura del ciclo de conversaciones sobre la Carta Magna organizado por el Diario de León. Y en la víspera del 40 cumpleaños de la Constitución, el consejero de Educación considera que hace falta cambiarla. Fernando Rey cree, en cambio, que hay un problema de actitud en los políticos para poder llevar a cabo esos cambios. Es el momento, por lo menos, de la luna de miel. Recordamos la luna de miel. Y ahora, sin embargo, experimentamos una suerte de divorcio tirándonos los platos a la cabeza. Entonces, yo creo que ojalá, por un lado, los ciudadanos conozcan más y mejor la Constitución. Y por otro, los actores políticos podamos recuperar una cierta dosis de consenso. Los más jóvenes también han celebrado el cumpleaños de la Constitución. Los que van a ver son los alumnos del Colegio Ayue Morer de Valladolid, al que hoy ha visitado Luis Tutanca. El secretario general de los Socialistas ha explicado a los estudiantes de primaria los principales hitos del texto constitucional. Tutanca asegura que la mejor forma de defender la Constitución pasa por reformarla para blindar derechos. Debíamos reformar la Constitución en profundidad para evitar que llegara la crisis de los 40. Ha llegado a los 40 y espero que no pase por esa crisis, pero necesitamos una reforma en profundidad para actualizar derechos, para blindar nuevos derechos en la Constitución. Las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora han estado hoy en alerta por niebla, con visibilidad reducida a 200 metros. Así va a continuar mañana en algunas áreas de León, Zamora, Palencia y Valladolid, lo que va a provocar problemas de visibilidad en las carreteras. Y es algo que vamos a tener que tener en cuenta en las próximas horas y nos vamos a poner en ruta. Ya está en marcha el dispositivo especial de tráfico para este puente de la Constitución. Se prevén 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por toda España. Aquí en Castilla y León se estiman unos 787.000. Las autoridades insisten en ir concentrados al volante. Las distracciones siguen siendo la mayor causa de accidente. Usar el teléfono móvil, aparatos de música, pero también el cansancio. Distraerse al volante sigue siendo el principal factor para provocar un accidente mortal en carretera. Realicen los descansos cada dos horas. La desatención en la conducción es una de las principales causas de accidente. Por estos ojos de la red viaria de la comunidad pasarán hasta el domingo casi 800.000 vehículos. Las autoridades piden especial prudencia en los desplazamientos cortos hacia núcleos rurales. En las vías secundarias es la primera vía donde se nos producen el 75% de los fallecidos. Con lo cual hay que tener mucha precaución, mucho respeto a los límites de velocidad y a los adelantamientos. Porque son vías de doble sentido y ahí es donde se nos puede producir el accidente. 1.500 efectivos de la Guardia Civil intensificarán los controles. La AP1 en la provincia de Burgos es la vía estrella del puente. La sensación es que efectivamente la Nacional 1 ha bajado drásticamente de tener intensidad circulatoria, especialmente de pesados, y que se ha trasvasado de una manera bastante natural a la AP1. Se recomienda siempre llevar las luces encendidas y disponer de cadenas si se circula por zonas de montaña. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena a la manada de nueve años de prisión por abuso sexual continuado. Una sentencia que ha contado con tres votos a favor y dos en contra. Los dos magistrados que están en desacuerdo consideran el delito agresión sexual y piden una condena de 14 años y tres meses de prisión para los cinco acusados. Un delito continuado de abuso sexual. Es el momento en el que la Audiencia Provincial de Navarra dicta sentencia. Sucedió en abril de este año y la ciudadanía respondió así. El debate llegó incluso al Parlamento Europeo. Y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no partirle la cabeza. La confirmación del Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena por abuso sexual continuado, pero dudan sobre si se produjo intimidación. Por eso han aplicado el principio indubio-prorreo. Una sentencia de 104 folios que ha contado con un voto particular. Dos de los magistrados apuntan a la agresión sexual. Es decir, reconocen la violación y que los acusados llevaron a la víctima a una encerrona. José Ángel, ¿cómo valoras la sentencia de Pamplona? No puedo valorarlo. Lo que sí ha ordenado el Tribunal a la Audiencia Provincial es que dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad por grabar y hacer fotografías a la víctima mientras perpetraban los abusos. Las partes podrán volver a recurrir en casación la sentencia al Tribunal Supremo. Hasta que haya una nueva decisión, los cinco acusados pueden volver a la cárcel. Están en libertad provisional desde el 23 de junio. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado una pena de más de 112 años de cárcel para un hombre que violó a sus dos hijas menores y las dejó embarazadas en Valladolid. También en Valladolid la juez que lleva el caso de los presuntos abusos de una familia sobre una menor en Peña Fiel lo ha archivado todo. Este caso surgió a raíz de unos comentarios que circulaban en el colegio. La Guardia Civil ha detenido en Salamanca a un hombre buscado desde hace una década como presunto autor de un crimen cometido en León. Los agentes efectuaron una intervención conjunta con la Policía Nacional en Aldiaseca de la Armuña, donde el detenido vivía con otros familiares pertenecientes al Clan de los Manueles. En la operación también ha sido detenida su madre, buscada por narcotráfico por el juzgado de Valladolid y también una tercera persona, la que se investiga por un presunto delito de sustracción de menores. La Policía Nacional ha desarticulado una red que encerraba en zulos a ciudadanos de Vietnam para luego explotarlos en centros de manicura. Tenía su infraestructura principal en Barcelona, pero se extendía por varias provincias, entre ellas León, y había llegado a introducir a 730 personas en España. La operación se ha saldado con 37 detenciones. La red llegó a generar más de 13 millones de euros desde enero. Y un año y nueve meses de cárcel es la condena que le ha impuesto hoy la Audiencia Provincial de Valladolid a una mujer que hizo compras por internet con la tarjeta de crédito de su tía y con la cuenta corriente de un compañero de piso. El juicio previsto para hoy no se ha llegado a celebrar porque se ha cerrado un acuerdo entre el fiscal, la acusada y la acusación particular que inicialmente pedían una condena de cárcel de más de dos años, pero que al final han rebajado. Las compras por las que se la ha condenado se efectuaron entre mayo y agosto del año pasado en el portal Amazon y en la plataforma online de Mercadona. El programa Castilla y León Digital reconoce la labor de sus voluntarios tecnológicos en el Día Internacional de los Voluntarios. En el programa creado en el año 2012 han participado más de 190 voluntarios. Actualmente el proyecto cuenta con 27 voluntarios tecnológicos que realizan más de 160 actividades formativas en las que participan 2.100 personas. Lauren López ha sido el voluntario tecnológico premiado en el día de hoy en las oficinas de la Ciudad de León. Los perfiles de estas personas los hay de todos los tipos, desde universitarios que están estudiando materias relacionadas con estos temas, como los ingenieros de informática, personas que saben realmente manejar las cosas más básicas de nuevas tecnologías y también personas, como digo, que nunca supieron nada, aprendieron aquí las cuatro lecciones y ahora lo poco que saben lo transmiten. Los mejores estudiantes de formación profesional se la juegan en Castilla y León Televisión. Esta noche se estrena el programa Formidables Profesionales. Todos los miércoles esta casa mostrará cómo son las enseñanzas de FP en nuestra comunidad. Esta opción es cada vez más atractiva. La cursan 40.000 alumnos cada año y tiene de media un 80% de empleabilidad. Dos de cada tres empleos que se creen en el año 2025 serán de perfil técnico y profesional. Está claro que la sociedad, las empresas necesitan profesionales, técnicos, gente que sepa hacer cosas y la FP viene justo a cubrir esa necesidad. La FP reclama su sitio y su reconocimiento y este espacio nos va a permitir conocerla mucho mejor. Más de 150 alumnos de 40 centros educativos van a competir por ver quién es el mejor en especialidades como automoción, mecatrónica o evanistería. El programa Formidables Profesionales se estrena a las 11 de esta noche y se emitirá aquí semanalmente todos los miércoles. Serán nueve programas donde veremos pruebas eminentemente prácticas. Les he dicho, hay que darlo todo, para eso venimos. Habería reparada. Cocina, pintura del automóvil, electrónica, fontanería. Es lo que más se está pidiendo y lo que las empresas necesitan. Porque esto también es una preparación al nacional, entonces no había que ponerlo fácil. Pero ya se les ve trabajar profesionalmente como lo hacemos en un estudio, por ejemplo. Dos días muy duros, pero volvería a repetir. Nos ha puesto mucho en tensión y yo creo que nos ha sacado lo mejor de todos nosotros. Un reto personal muy bueno, ya que es complicado y me lo he pasado muy bien y la verdad, si pudiera, lo repetiría. Toda la maraña de disciplinas ha tenido lugar en institutos de Burgos, Salamán, Caballadolid y Segovia. Todo sucede en cuatro provincias, en cuatro institutos, donde a su vez se están desarrollando seis competiciones de seis habilidades, especialidades diferentes, cada una de ellas con cuatro o cinco pruebas. Acción, competencia, trabajo en equipo y muchos nervios. Este miércoles a las 11 de la noche buscamos a formidables profesionales. 2.357 festejos taurinos se han celebrado este año en Castilla y León. Esta mañana la mesa de la tauromaquia ha hecho balance del año y ha destacado la puesta en marcha del portal de la tauromaquia, la primera página web de estas características creada por una administración pública. La Junta también ha incorporado la tauromaquia al plan de industrias culturales, cuya tramitación está ultimando. Y la Diputación de Valladolid ha entregado hoy al municipio de Marzal el retablo restaurado de su iglesia. Se trata de una joya artística del siglo XVIII perteneciente al estilo barroco y churrigueresco, que estaba muy deteriorada por el paso del tiempo. La restauración ha costado 40.000 euros y se ha tardado en ella tres meses y medio. La Diputación Vallisoletana contempla otras cinco restauraciones similares para el año que viene. Y hoy muchas ciudades de nuestra comunidad han dado la bienvenida al periodo navideño. Faltan 20 días, pero muchas calles y plazas ya se han vestido de gala con la iluminación típica de estas fechas. En tierras del Cid, el encendido coincide con la inauguración del mercado navideño de oficios artesanos. Allí una treintena de puestos tendrán productos típicos de esta época. La iluminación en la capital llega a 70 puntos. Así luce el espolón. En Palencia han dado así la bienvenida a la Navidad. Este año en la Plaza Mayor se ha sustituido el grandioso árbol de luces por esta gran bola luminosa. En su interior, una estrella. Los más pequeños ya han pedido sus deseos. Que todos los niños del mundo se hayan portado bien para tener regalos. Que todos los niños sean felices. Que todo el mundo sea feliz en Navidad. Que todo el mundo esté alegre en Navidad y que esté con sus familiares. El acueducto ya tiene su traje de luces. Segovia ha iluminado sus principales calles comerciales con 137 arcos como este. Y este gran regalo luce así sobre la fachada del ayuntamiento. En la ciudad amurallada, el árbol de los deseos ya ilumina la plaza del Mercado Grande. Inspirados en una película infantil, la inauguración ha tenido música, danza y hasta pirotecnia. Con la imagen ya anticipo de la Navidad, nos vamos a despedir. Que disfruten del día de fiesta de mañana. Gracias. 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 Gracias.